no más aprentes contra la justicia opinión de francisco arbosa para el tiempo nunca antes la institucionalidad había sido atacada de forma tan virulenta por el propio gobierno en el último año hemos visto defensas irrestrictas al narcotráfico y a la criminalidad desconocimiento de la autonomía e independencia de la fiscalía general de la nación y ataques contra la rama judicial y la procuraduría general de la nación cabe sólo recordar que del año pasado ya se hablaba tema que se volvió a poner sobre la mesa en la última semana por el ministro de justicia de traer una comisión contra la impunidad conformada por extranjeros para suplantar la justicia colombiana una aprenta sólo en los últimos días el gobierno de forma articulada con varias personas estableció un complot que yo había anunciado contra la vicefiscal general marta mancera atribuyéndole de forma infame y mendaz conductas delictivas con el propósito tal vez de sacarla del camino por la valerosa dirección misional que ha tenido en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país para rematar la función el presidente le envió un mensaje a la rama judicial señalando que va a disminuir los sueldos de los servidores del estado porque no le gustó la sentencia de la corte constitucional ahora de nuevo se insiste esta vez por un grupo de congresistas del partido de gobierno en sintonía con el presidente petro en sacar de la cárcel a múltiples delincuentes de la autodenominada primera línea a través de mecanismos legales que no se compadecen con el sistema jurídico de nuestro país recordemos que estos posibles indultos o amnistías permitirían que personas que cometieron múltiples delitos como homicidios lesiones personales daños en bien ajeno terrorismo entre otros salgan a las calles los colombianos no pueden olvidar que durante cuatro meses del 2021 se articuló aprovechando unas legítimas protestas sociales una estrategia de destrucción con organizaciones criminales de varias ciudades del país con bloqueos en las rutas que traían desde el puerto de buena aventura las vacunas contra el COVID 19 con aniquilamiento del comercio con quemas del palacio de justicia de tuluá y la uri de la fiscalía general de la nación y de medicina legal de popayán ciudades como cali bogotá medellín pereira entre otras sufrieron el asedio criminal todo esto instigado por varios grupos a quienes el actual presidente de la república terminó prometiéndoles que los sacaría de la cárcel un primer intento fallido se dio en diciembre del año pasado los llamaron sectores afectos a su movimiento presos políticos una ofensa a la justicia colombiana los resultados del ente acusador han sido contundentes hubo reportes falsos de 627 desaparecidos presentados por uno a un eje internacional nunca los hubo la única denuncia por desaparición forzada fue esclarecida se trata de un policía murieron 29 personas de las cuales tenemos un esclarecimiento de un 55,2 por ciento de la auto denominada primera línea se imputaron 183 personas hay 73 en la cárcel y 14 sentencias condenatorias del mismo modo en el marco de esos hechos también el ente acusador imputó a dos integrantes de la policía nacional un trabajo meritorio de nuestros fiscales y jueces la labor de la fiscalía en ese momento histórico fue vital para el sostenimiento del estado de derecho no sólo esas cifras denotan el trabajo del ente acusador de la mano con los jueces de la república sino que la situación quedó evidenciada con la presentación de un informe con los resultados judiciales obtenidos a la comisión interamericana de derechos humanos y a la oficina de la entonces alta comisionada de derechos humanos de la uno el asedio permanente contra las instituciones judiciales el intento de suplantación de jueces y fiscales y la amenaza contra los poderes públicos de rechazarse con la constitución y la ley en la mano no hay duda de que en el congreso estará a la altura para rechazar esas grotescas iniciativas